Opinión de Latino para Latino Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestra realidad Buscando con nuestras revelaciones Nuestras investigaciones Las posiciones de los protagonistas de la noticia Y el análisis de expertos internacionales El punto clave de cada noticia Entérese de las noticias y forme su propia opinión De martes a viernes al caer la noche Por NTN24 Esta es la noche en el continente americano Cuando amanece en Europa Y cae la tarde en Asia Así cae la noche en el continente americano Y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati El mundo al vilo de una nueva guerra Juntos, la comunidad internacional Y nosotros hemos condenado la violación de Rusia De la integridad territorial y de la soberanía de Ucrania Amenaza de Rusia de intervenir militarmente en la península de Crimea Desata la ira del régimen provisional ucraniano Y genera una fuerte reacción de los Estados Unidos Y de la comunidad europea contra el gobierno de Vladimir Putin Lo que Rusia está haciendo en Ucrania Viola los principios de la Carta de Naciones Unidas Amenaza la paz y la seguridad en Europa La tensión que va en ascenso tiene como telón de fondo Las fuertes y violentas protestas Que luego de tres meses Llevaron a la caída del presidente Víctor Yanukovych Y a la instauración de un nuevo gobierno Lo que ocurrió en Kiev, en Ucrania Definición puede ser solo una Un golpe de inconstitucionalidad y un cuartelazo gritar Hoy en el programa La Noche de NTN24 Desde Miami, el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos Justin Thomas El experto en sociología de la guerra Jorge Vestringe Y Carlos Patiño Autor del libro Las guerras que cambiaron al mundo Explican las claves de la crisis política, económica y bélica Que enfrenta Ucrania Y que la tiene a portas de una guerra con Rusia Que no oculta su ambición De ocupar militarmente la histórica Y emblemática península de Crimea Comienza La Noche Bajo la dirección de Claudia Gurizati La Noche Bajo la dirección de Claudia Gurizati Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia Soy Jason Calderón, bienvenidos La noticia La intervención rusa en la crisis política Que desde el pasado mes de noviembre Enfrenta Ucrania Y la tensión que esta coyuntura prebélica Genera en Estados Unidos y la Unión Europea La noticia El presidente Vladimir Putin Desconoce la legitimidad del gobierno provisional Que fue instaurado en Ucrania El pasado 22 de febrero Luego de que una ola de protestas Derrocara a quien era su aliado El presidente Viktor Yanukovych El punto clave de la noticia Acto seguido El mandatario ruso logró Que el Congreso de su país Aprobara la autorización para el envío de tropas A la península de Crimea El cual hace parte del territorio ucraniano Putin justificó la legitimidad De la eventual invasión Argumentando que el presidente de puesto de Ucrania Lo había solicitado Y que solo así Podría proteger a los ciudadanos rusos Que habitan en la región Si vemos que la ilegalidad Se extiende también a las regiones del este Si la gente nos pide ayuda Y ya tenemos una petición oficial Del actual presidente legítimo Nos reservamos el uso De todas las opciones A nuestra disposición Para proteger a esos ciudadanos El punto clave Un nuevo episodio Recuerda las tensiones De la guerra fría A diferencia de Rusia Estados Unidos Si reconoce la legitimidad Del gobierno provisional Que actualmente gobierna Ucrania En un evidente espaldarazo A las nuevas autoridades La potencia norteamericana Anunció un crédito De ayuda económica Por mil millones de dólares La administración de Obama Rompió contactos comerciales Y militares Con el gobierno de Putin Y condenó la consolidación De la presencia de tropas rusas En la República Autónoma Ucraniana de Crimea Juntos La comunidad internacional Y nosotros Hemos condenado La violación de Rusia De la integridad territorial Y de la soberanía de Ucrania Hemos condenado Su intervención en Crimea Y estamos llamando Por un cese Del escalamiento De la situación Estados Unidos Reafirma su compromiso Con la soberanía E integridad territorial De Ucrania Bajo la ley internacional Condenamos Los actos de agresión Por parte de la Federación Rusa El despliegue militar ruso Que ha sido calificado Por el gobierno interino De Ucrania Como una declaratoria De guerra Ya comienza A generar debate mundial Sobre el poder militar De ambas naciones Expertos consideran Que aunque las autoridades En Kiev Pusieron en alerta De combate A su ejército Que es reconocido Por su patriotismo Este se encuentra En evidente desventaja Ante las fuerzas militares De Rusia La desproporción Es enorme Tanto en número De uniformados Como en capacidad Armamentista Monumental Así es la desproporción Militar Entre Rusia Y Ucrania La tensión Desatada Ante un posible Conflicto bélico Abre el debate Sobre la capacidad De respuesta De cada una De las fuerzas armadas De ambas naciones Registros Del Instituto Internacional Para Estudios Estratégicos Permiten percatarse Del balance O mejor Podría decirse Desbalance De ese poderío militar Sobre el que ahora Está puesta La atención mundial Moscú cuenta Con una cantidad De seis veces más De soldados activos Frente a Kiev Fuerzas armadas Rusia 845 mil hombres Ucrania 129 mil 950 hombres Aunque el patriótico Ejército ucraniano Parezca lucir Certero Y preparado No deja de preocupar Que sea numéricamente Inferior a las fuerzas Rusas Y que su armamento Heredado De la desaparecida Unión Soviética Haya quedado Prácticamente obsoleto Por falta de recursos Para su modernización Rusia dobla En número De tanques De guerra A Ucrania Tanques de guerra Rusia 2500 tanques Ucrania 1110 tanques Las fuerzas militares De Ucrania También se encuentran Limitadas En materia De aviación De combate Aviación De combate Rusia 1389 aviones Ucrania 221 aviones Además El número De embarcaciones De combate Rusia Lleva a la delantera También en posición Estratégica Puesto que Moscú Tiene sus instalaciones Navales Consideradas Más importantes En el Mar Negro En la bahía De Sebastopol Frente a la península Ucraniana De Crimea Región donde Precisamente Se ha desatado La tensión Embarcaciones De combate Rusia 171 embarcaciones Ucrania 17 embarcaciones Bajo el evidente Desequilibrio Del poder militar Entre Rusia Y Ucrania Las fuerzas Comienzan a medirse Este martes La tensión Creció en Crimea Soldados Ucranianos Fueron recibidos Con disparos Al aire En la base Aérea De Belvec Así quedó grabado En este video Los ucranianos Desarmados Buscaron retomar El control De la base Que según Algunas fuentes En Kiev Fue tomada El lunes Por soldados Rusos Solo hubo Intercambio De algunas palabras Moscú Niega Que sean Tropas Rusas Las que Están En poder De unidades Militares En la nación Vecina Y acusó A grupos De autodefensas Ucranianas Sin embargo Llama la atención Que en este caso Aparezcan uniformados Como militares Rusos A propósito Del tema De hoy Le preguntamos A nuestros Televidentes ¿Cree usted Que es legítima O es ilegítima Una eventual Intervención militar De Rusia En Crimea Pueden respondernos A través de las cuentas De Twitter De nuestro equipo Periodístico Del programa La noche Van a estar apareciendo En pantalla Pueden escribirnos En las redes sociales Saludamos a esta hora En Madrid, España A Jorge Vestringe Él es doctor en ciencias Políticas y sociología Además experto en sociología De la guerra Profesor titular De la universidad Complutense de Madrid Bienvenido al programa La noche Buenas noches Y también nos acompañan Nuestros estudios De NTN 24 Carlos Alberto Patiño Internacionalista Escritor Doctor en filosofía Investigador Y es profesor titular De la universidad De Colombia Además experto Del centro de ciencias Humanas Del consejo superior De investigaciones Científicas de España Y autor del reciente libro Las guerras que cambiaron Al mundo Profesor Patiño Bienvenido Hola, buenas noches Buenas noches Quiero empezar con usted Profesor Patiño Preguntándole Si es legítimo Este movimiento De tropas Allí en la zona Limítrofe Con Ucrania En la zona fronteriza Y particularmente En la República de Crimea Pues mire Jason Este es uno de los puntos Más complicados Del mundo contemporáneo Porque lo que Rusia Está haciendo Es reivindicar La propiedad Sobre un territorio Que Rusia además Luchó con claridad En la guerra de 1853 La guerra de Crimea Donde Rusia siempre Ha destacado Mantener ese control Sobre esa península Para tener acceso Al Mediterráneo Oriental Y obviamente Tener acceso Al Mar Negro Este es un asunto Que es absolutamente Estratégico para Rusia Y el tema va más allá De la legitimidad En términos Que es De los que se entiende Por ejemplo El derecho internacional Contemporáneo ¿Por qué? Porque si bien Crimea Hace parte De la República de Ucrania Todavía hoy En el contexto Y de los derechos Que digamos Ucrania tiene En esa medida Lo que hace Rusia Es ilegítimo E ilegal Porque obviamente Patrocina una invasión Genera un uso De la fuerza Genera una toma Digamos Directa De la península De Crimea Pero lo que está En el fondo Es una disputa Mucho más Compleja En términos Geopolíticos Porque Rusia Aspira A quedarse Con el control Completo De la península De Crimea Y en esa perspectiva Las aspiraciones De Rusia Obedecen a una Concepción geopolítica De su proyección Como estado E incluso A una especie De plan mucho más profundo Que el mismo Vladimir Putin Planteó con claridad Desde que asumió Como primer ministro Bajo el mandato De Boris Yeltsin Donde Putin Planteaba Que para Rusia Era fundamental Recuperar Algunos estados Dentro de la órbita rusa Específicamente El caso de Bielorrusia Y de Ucrania Y obviamente Este es un asunto Que marca una disputa Mucho más de fondo Y donde Ucrania Tiene pocas cartas Que jugarse Profesor Berstringe En Madrid Los intereses Que tiene Rusia Sobre Ucrania Justifican Esta intervención Militar Yo no tengo Ninguna duda Es decir Crimea Es ucraniana Desde 1954 Antes no lo era Ni lo había sido nunca Eso para empezar Por lo tanto Miren ustedes Cuando se produce Un divorcio Entre una pareja Pues lo que hay Es luego Que redistribuir Los bienes gananciales Yo me imagino Que Khrushchev Pensaba Como me dijo Reagan a mí mismo Hace un montón de años Que el imperio soviético O que la Unión Soviética Duraría mil años Bueno me imagino Que Khrushchev Cuando le cedió Unilateralmente Y sin preguntar Por cierto A la población de Crimea Si querían ser Unidos a Ucrania Pues también pensaba Que la URSS Iba a durar mil años Lo que pasa es que Nada dura mil años Y la URSS tampoco Ahora He de decir Una cosa que es importante El paralelismo con España Es curioso Porque ¿Qué es Ucrania Para Rusia? Pues lo mismo Que Castilla y León Para España La primera capital De España Fue Valladolid La primera capital De Rusia Fue Kiev Tanto a partir Del principio De que va a haber Un conflicto armado Puede haber escaramuja Pero un conflicto armado Entre dos pueblos Que en el fondo Son dos pueblos hermanos Eso no se va a producir Por otra parte El grado de dependencia De Ucrania En relación con Rusia Es tan grande Que es lo que tienen Que hacer los ucranianos Que no son pro-rusos Fundamentalmente Si lo son No tienen este problema Pero los que no lo son Es empezar a pensar Que bueno En cuanto a la franqueza Si Dios piensa Desde luego Que los europeos Y los norteamericanos Van a ir a una confrontación Con Rusia Por el tema de Ucrania Están confundidos Aquí lo que ha habido Evidentemente Es que los occidentales Y fundamentalmente Los polacos Y los anglosajones Han calentado Mucho los motores En cuanto a la especie De golpe de estado Incubierto Que se ha producido Profesor Mestrige Y que ahora El juego Se les ha salido De las manos Pero a los ojos Del derecho internacional ¿Puede Rusia Utilizar la fuerza Para justificar Estos intereses? Le voy a ser Totalmente sincero Yo soy profesor De ciencia política El derecho internacional Desgraciadamente Hace mucho tiempo Que no cuenta para nada Es decir Con toda franqueza Después de la invasión De Yugoslavia Después de la invasión De Irak Después de la toma De Afganistán Después de la invasión De Grenade En el derecho internacional Con toda franqueza Debería ser casi Una asignatura Que debería desaparecer De los planes De estudios De las facultades Porque ya Sencillamente No se aplica Ahora Lo que yo sí me gustaría Es aplicar realismo Imagínese usted Por ejemplo Que en México Se produzca un levantamiento En cuanto a un gobierno Presuntamente corrupto Y que ese levantamiento Lleva al poder A personas Que son fundamentalmente Hostiles a Estados Unidos ¿Qué cree usted Y que arriesgaste a Estados Unidos? Gracias